El ministro de Educación a nivel nación, Nicolás Trota, adelantó que se podrían cambiar algunos protocolos para aumentar la presencialidad en las escuelas del país, entre ellos la reducción del distanciamiento entre los alumnos. El ministro de la provincia, Pablo Lichmacher, dijo que todo esto deberá ser decidido por el Consejo Federal de Educación. Bueno, hay una convocatoria del Consejo Federal de Educación, permite adelantar también un hecho importante. Ha habido ayer ya algunas novedades que el ministro Trota ha manifestado respecto de cómo se está estudiando. Esto, naturalmente, todo lo que tiene que ver con los sanitarios se ha hecho así desde el primer momento. Se trabaja en el marco del Consejo Federal de Educación y así va a ser, así que bueno, ya tendremos novedades seguramente al respecto en los días por venir.